Más los días es mi primera película como director, es una historia que cuenta la vida de una adolescente interpretada por Alejandra Chamorro y su madre, el personaje Lucía, interpretado por Gloria Montoya, que se están escondiendo en una cabaña, alejadas de todo, de la civilización, de la ciudad, porque a un señor que le dicen el turco, que es el padrastro de la niña y esposo del personaje Lucía, interpretado por Cristóbal Errazuriz, se robó unas esmeraldas y todo el mundo en el bajo fondo, digamos, que lo está buscando. Es una historia de suspenso, es un thriller lleno de emoción y sobre todo de personajes y sus relaciones. Llegaron un par de tipos, uno que se hace llamar el turco, acompañado de un negro grande, que adivine como le dicen. Nos robamos todo en Boyacá, en la región de, pues en el departamento de Boyacá, muy cerca a Iguaque, la reserva natural, rodamos también en Villa de Leyva, en carreteras, en bosques, en una mina abandonada, estuvimos por varios lugares en todo el departamento. Tuvimos un accidente y mi amigo está muy mal. Necesita ayuda. Bueno, yo interpreto a Lucía en malos días. Lucía es una madre que ha descuidado un poco a su hija y está en este momento en el que ella es una adolescente y se le sale de las manos, tienen una relación un poco disfuncional, entonces depende de las decisiones que esta mujer toma en este momento de su vida, si recupera a su hija o no. Lo único que le digo es que mi marido puede llegar en cualquier momento y no creo que le agrada encontrar que su casa está habitada de repente por dos desconocidos. El director Andrés Beltrán siempre nos dio mucha libertad a los actores en la construcción de personajes, entonces partimos de ahí y de un trabajo muy fuerte con Alejandra Chamorro, que es la chica que interpreta a mi hija en la película, porque teníamos muy claro que cuando llegáramos al set teníamos que tener construida una relación muy verdadera, madre e hija, que el espectador realmente cuando estuviera viendo la película lo sintiera y lo creyera como algo real. ¿Cuándo vuelve el turco? ¿Vinieron por él? Éramos un equipo artístico y técnico muy joven todos, la mayoría por debajo de los 30, con actores muy experimentados que también estaban enfrentándose a un reto creativo muy fuerte y creo que pues todo lo que esperamos es que este 21 de abril que se presente en salas, que se abra al público, que vean una propuesta de cine distinto, es un cine joven que se está haciendo con mucho deseo, con mucha fuerza y que crezcamos también con ese público que queremos que vaya a verla, que la comente, que la comparta. El estreno de Malos Díaz es el 21 de abril en las salas de cine del país, pueden informarse sobre que salas van a ser en nuestras redes, en Facebook en Malos Díaz, en Twitter en arroba malos guion abajo Díaz y en Instagram Malos Díaz, estamos publicando trailer, contenido detrás de cámaras, fotos, de todo, concursos también, de todo. Polones y tú una cama, algo para limpiar la herida.